Venido en Orlando Ya pasé la cipico Venden los motores, somos superiores Rompiendo la mañana con misterio y la venta Ustedes saben los mejores De rojo son todos los interiores Revoluciones por minutos Si no los conoces pues yo los educo Roma no se construye un día pero yo si lo construyo Soy del Marullo 10 y 30 M, súbeme esa radio Carlos Correa la saqué del estadio Gucci me mario, real lo que traigo Me puedes tumbar pero yo no me caigo Gabrielo Y me DJ Misterio Y me bombi Me las subeme esa radio Muy buenas tardes Muy buenas tardes querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos a este tu programa de todos los sábados Revoluciones por minuto Cuando hoy estamos Los sábados Revolucionando el mundo Un aplauso Hoy activados con el nitro Hasta abajo Hasta abajo punto com Buenas tardes Alex Bueno estamos disfrutando de este fin de semana Temperatura agradable en la Florida Central Y bueno aquí ya estamos activados Con el todo el nitro en revoluciones por minuto Ay buenas tardes bombilla Buenas tardes a todos 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 en especial darle las gracias a toda esa gente que está ahí en sintonía con nuestra frecuencia FM 99.5 y también nos pueden ver, recuerden que ustedes nos pueden ver a través de RadioRPM.com Magda y Torino en Facebook y también a través de nuestra aplicación La Grande totalmente disponible para todos los dispositivos iOS o Android y les recuerdo es una aplicación totalmente gratis exactamente y también nos pueden ver a través de RadioRPM.com RacingSignMap.com y mi Facebook Live y los números para llamar 407-260-0000 pero van a estar en la pantalla así que no hay excusa no hay excusa, ahí lo tienen para que se pongan en sintonía todos los sábados y pues dándole las gracias también a toda esa gente que están en sintonía a través de Facebook pero ahí está Freddy Love mira, por ahí está Freddy ahí lo veo, ahí lo veo así que yo les quiero decir que este fin de semana hoy en especial hoy este programa va a estar bien caliente aquí nos vamos underground nos vamos underground en el día de hoy buenas tardes Mariteri que la tenemos por ahí también tenemos oye Juan R. Ramos saludos del taxi estamos mucha gente ok hoy tenemos se está celebrando que se está celebrando hoy Bombi en algo bien importante se está celebrando que es el Festival Import de las Américas eso es así allá en Puerto Rico y tenemos muchos corredores de aquí de la Florida y yo pues miren miren en la camisa que tengo hoy representando a la chica Luis Felipe del otro lado del otro lado o la otra queremos exhortar al público a que se pongan en sintonía con Revoluciones por Minuto porque vamos a tener hoy llamada muy interesante y Alex vas a estar bien pendiente de esas llamadas porque tenemos llamada de Puerto Rico en vivo y a todo color va a estar nuestro amigo el Pollito Ibañez ok Pollito Ibañez también vamos a tener ok Alan Román desde el suelo de Salinas Puerto Rico oye esto está bien caliente saluda Alan ok bien caliente estamos bien underground en el día de hoy vamos a contarles lo que pasa en nuestras pistas cercanas calendario de eventos Festival de las Américas en Puerto Rico estamos bien pero que bien activados tengo verdad también tenemos vamos a hablar de la pelea de Canelo y también lo que pasó la semana pasada en JC Tires en Automotive un tremendo evento también vamos a hablar de los siete perfumes oye lo tienes que tener tienes que tener una de esas fragancias muy importante bueno me dicen que tenemos una llamada muy importante ok no se puede porque esta llamada es bien importante tenemos suelo Moricua ok aquí en Revoluciones por Minuto adelante estás en el aire buenas tardes ¿quién será? buenas tardes Marta bueno 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 Puerto Rico en vivo señores el Pollo Racing informándoles que esto está hecho un espectáculo total Marta total 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 esto es de verdad para pelo la gente aquí con el entusiasmo nosotros somos bien cariñosos aquí al lado mío tenemos a una de las anfitriones de la aceleración que es una mujer que se llama Peraloca que te la voy a poner en vivo para que la conozca personalmente que fue una de las campeonas aquí siendo mujer en su cámara un momentito Marta aquí en vivo atíralo ok buenas tardes buenas tardes ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? estamos activados underground en el día de hoy y para el deleite de toda nuestra fanaticada en el mundo entero por eso los tenemos a ustedes directamente desde el festival Import de las Américas único en su clase estamos activados niña cuéntame un poquito de ti eso eso bueno lamentablemente no pude estar hoy corriendo aquí en el festival pero para más luego para cuando venga la nostalgia yo espero estar aquí con todos los amigos corredores ok que bien que bien y de donde eres yo soy del pueblo de Lajas de Lajas Puerto Rico un aplauso bueno mi amor oye que automóvil tú manejas cuéntanos rapidito pues nosotros tenemos un Camaro 6-8 llamado Perra Loca ok llamado ¿qué? estamos corriendo desde el 92 en el espera a ver a ver a ver acá pero cuenta el nombre de nuevo ¿cuál es? Perra Loca ¿y por qué ese nombre? Perra Loca se llama nuestro carro con orgullo desde el pueblo de Lajas eso vale ese nombre está bueno está cachi está cachi el nombre y el tiempo del auto corre 10-0 10-1 está bueno está bueno a gasolina nada de nitro nada de gasolina eso vale arriba corazón bueno pues suerte con la Perra Loca ok muchas gracias gracias ok bueno Marta no te vayas no te vayas que tengo otra aquí Revolution Turbo aquí una pata rotativa lo tenemos en vivo aquí a ver si lo tienes por aquí tíralo buenas tardes saludos saludos oye mire un saludo y dime cómo la estás pasando allá en el Festival Import de las Américas único en su clase en Puerto Rico Salinas saludos saludos a toda la gente a todas las fanaticadas estamos aquí pues presentes dando la cara nuevamente en Puerto Rico y ajustando la máquina poco a poco ya que ayer la pudimos llevar a las 6-7 poco a poco la ajustamos hicimos 6-51 y lo dejamos quieto para las cajaditas que vienen ya mismo ok ok cómo está el ánimo allá en Puerto Rico porque esto ha sido un evento que ha sido esperado por muchísimo tiempo allá en Salinas único en su clase Festival Import de las Américas cuéntanos cómo se siente la gente no muchachos aquí aquí está una adrenalina botana aquí ya a las 7 y media de la mañana había un tapón descomunal de la entrada para entrar nosotros hicimos hora y media para entrar o sea que esto está esto está como nunca como nunca este es uno de los eventos mejores aquí en Puerto Rico y en la pista de Salinas y ya que pues están muchos carros muchos carros buenos muchas fanaticadas mucha gente mucha gente agencia con esto de Bill Spack que está Bill King mucha gente presente aquí mucha gente buena puertorriqueña y nosotros cuidando la cara para un buen espectáculo a toda esta gente que siempre nos apoya y aquí estamos dando los hijos que bueno oye que opinas del retorno del Soyan Soyan el Soyan pues mira aquí lo tenemos este lado de nosotros aquí todos estamos esperando ese pasecito a ver si rompe ese tiempo de 566 el carro quedó muy bien después del pequeño este suceso que tuvo y nada esperamos como puertorriqueños así en todo esperamos que que logre romper su marca y apoyándonos uno al otro aquí que aquí todos nos estamos ayudando todos los puertorriqueños y ayudándonos uno al otro a ver si todos mejoramos los tiempos eso vale muchas gracias muchas gracias yo les deseo suerte a todos los corredores en especial a ustedes que la pasen bien y como siempre papá dios por delante verdad que sí porque esto todo el tiempo esto es un un deporte que es muy arriesgoso al mismo tiempo que la pasamos bien pero pues están en peligro constante todo el tiempo porque es una máquina y ustedes van sin frenos por ahí para abajo pero a las millas del chanfle ok 217 millas casi no ustedes saben que no es no es lento pero nada agradecemos a ustedes que siempre están pendientes de nuestra máquina en especial aquí en el estudo gracias le damos un saludo enorme y todas las personas que estén aquí que pasen por aquí para saludarlos y se fotografen con el carro y saludarlos y que nos que conozcan al fin y gracias a ustedes por estar siempre pendientes del carro muchas gracias muchas gracias los queremos muchísimo suerte que Dios lo bendiga igual amén bueno Marta esto es para pelo yo nunca había visto un agente de Toyota de motores pistones y motores rotativos ayudándose ¿entiendes? Marta te estoy diciendo que esto ha dado un giro de 90 grados porque el que está pregando con el Marta es el que tiene el Toyota y yo digo pero venga acá pero que hace este hombre acá y dicen que ya esto ha cambiado le esto ha dado un paro un giro interminable espérate un momento Marta que te voy a poner a Liliana ok Juanchi hola buenas tardes wow ¿cómo te sientes en el día de hoy? estás en mi suelo boricua ok ¿cómo están tus ánimos en el día de hoy? ¿y qué estás manejando? ay gracias a Dios lo vamos a estar a mi favor gracias a Dios estoy cuidando el giro ah es Juanchi sí Juanchi saludos Juanchi ok manejando el jerry cuéntanos ayer los numeritos para los que saben de sumar y restar pasaron unos numeritos bien buenos cuéntanos sí hoy agarramos el día de hoy 233 ok yo entiendo que hoy cobran más fuerte el jerry en el día de hoy esto es lo definitivo porque hoy cualifican para el eventazo mañana ¿verdad que sí? exactamente y vamos a ver ahí vamos a ver sí vamos a ver ahí un video el video del jerry en el día de ayer que pues estuvo lo más bien así es que vamos a ver poquito a poquito como yo estoy hablando con jerry sí poco a poco no van a hacer los tiempos así porque sí y acuérdate que están puestos a una forma ¿no? y se van a encontrar un clima diferente aunque eso yo creo que le va a convenir ellos van a mejorar mejor el tiempo claro que sí muchas gracias muchas gracias gracias Juanchi gracias ok bueno pues vamos a tomar la segunda llamada en el día de hoy tenemos a JC Tires gracias 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 siempre por el apoyo y por estar con nosotros también y nosotros con ustedes en sintonía ah que bien gracias bueno recuérdense que hoy verdad que sí dale las gracias por eso tenemos ahí para que le envíes un saludo y le des las gracias a todo ese público que dijo presente la semana pasada verdad en JC Tires en AroService cuéntanos así es estamos deseosos de podernos expresar a toditos y darle las gracias por tanto acojo por tanto apoyo por todos los que asistieron por lo bien que la pasamos Marta gracias también a ti gracias a ustedes también que la montaron bien chévere como saben hacerlo aquí y todo el mundo estaba contento ha sido una acogida muy bonita desde ese día no hemos parado de trabajar aún continuamos con las ofertas así que el que nos está escuchando aquí en la 2751 norte de John John Parkway estamos para servirle y seguimos con las ofertas especiales de apertura en toda la coma nueva rotación gratis no importa donde haya comprado tu coma nosotros aquí te hacemos la rotación completamente gratis y seguimos con el cambio de aceite y filtro por 24.99 tenemos también los frenos la garantía por vida oye sabes que Magda ahora agregamos también el servicio de llevarlo al shopping al look o sea que si no quiere esperar aquí en sala que tenemos una cómoda sala de espera y sabes que el café y chocolate va por la casa claro pero si así quisiera ir al shopping te llevamos al shopping allí de look que queda paso ya sabíamos nosotros que tú tirabas las puertas por las ventanas pégate un poquito más al teléfono son cosas positivas eso vale te notas un poquito lejito si y la pasamos muy bien las gracias a Luis Felipe que se votó en ese gran video que todos ustedes pueden apreciar y ver ahí como los muchachos están trabajando ahí así es que JC Tires en auto service con gomas nuevas es usada reparación de gomas alineamiento cambio de aceite y cistro freno mecánica liviana que no tiene JC Tires que todo el gym todo el servicio básico y cotidiano que necesita tu auto para que tú y tu familia vayan seguros exactamente bueno pues JC muchas gracias envíale un saludo y a toda esa gente que te apoya que te quiere y que visiten que visiten JC Tires allá en el 27 51 de el John John High así es así es muchas gracias muchas gracias directamente desde el 27 51 JC Tires dándole las gracias a todos sus clienteles toda la gente toda la gente que dieron muchas gracias JC gracias gracias a ustedes gracias bueno siganos en las redes sociales gracias gracias a ti bueno que fantástico la pasamos muy bien allá ok así que vamos un corte comercial verdad y regresamos en breve no lo quites esto y mucho más desde aquí revoluciones por minuto espérate un momento para que un jingle si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza llegó Street Legal el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás y para una limpieza completa el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar sin dejar manchas ni olores grasa difícil no hay digreaser más fuerte que la bestia azul olvídate de la competencia nada se compara con Street Legal y bestia azul búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York sino que también preparan sabroso sándwiches y calzones también puede hacer su orden por teléfono llame a Rubén al 407-935-0063 localizado en el 1107 Bryan Street en Kissimmee donde le darán el servicio que los han hecho famoso Advance Precision Shop tu mecánico de confianza llama a Iván al 407-350-3201 donde se trabaja toda clase de mecánica liviana cambio de aceite suspensión frenos alineamiento aire acondicionado power coding y mecánica racing por apoyo estamos estamos centricamente localizados en el 951 Amstron Boulevard Suite A en Kissimmee cuando tengas un problema con tu auto llama a Iván 407-350-3201 tu mecánico de confianza Advance Precision Shop oye chica donde puedes encontrar la mejor selección de fragancias en 7 perfumes cuentan con una gran variedad de las mejores marcas que se venden en tiendas exclusivas porque pagar más cuando las puedes encontrar en 7 perfumes de un 30 a un 50 por ciento de descuento marcas tales como Bugari Versace Christian Dior y para hombres Polo Gucci y Cartier búscanos ya en 7 perfumes localizados en el 9645 del East Colonial Drive con teléfono 407-237-9850 ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante piensa en Advance llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Auto Parts hazlo hazlo duro conecta hazlo realidad quiere menos ama más siéntete extraordinario sal del camino recorrido y vuela más alto abre tus alas Mazda feel alive Iturrino Iturrino Fotostudio sus fotógrafos profesionales para bodas ocasiones especiales y todo tipo de actividad se producen por folios de modelos y calendarios para precios competitivos favor llamar al 407-694-2654 contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación flyers de actividades promociones y mucho más 407-694-2654 iturrino.com mi gente quédate ahí con nosotros este es el residente calle 13 y estás escuchando revoluciones por minuto aquí calle 13 se vale todo 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 en este cangüiste salchicha buenas tardes buenas tardes querida fanaticada bienvenidos bienvenidos a revoluciones por minuto esta su servidora Magdi Iturrino oye dándole las gracias a toda esa gente que están en sintonía con la 99.5 y a través de radio rpm punto com y a través de facebook y a través de facebook verdad claro que sí así que muchísimas muchísimas gracias bueno señoras y señores ahora tenemos siete perfumes adelante patricia hola hola magda buenas tardes buenas tardes patricia están con su programa encendidos claro que sí claro que sí oye un día de esto te vamos a invitar aquí en cabina para que compartas una hora con nosotros aquí en revoluciones por minuto porque yo sé que tú tienes muchísimas cosas de decirle a nuestro público pero aunque tienes mucho trabajo los sábados verdad pero vamos a ver qué especiales nos tienes hoy patricia allá en siete perfumes claro que sí magda estamos invitando a todas las personas tenemos aquí en las ediciones especiales el 15% tenemos oferta especial 15% en los perfumes porque ya se acerca el día de las madres y esperamos pues que todos tengan su regalito ya lo tengan lo estén preparando pues desde ya tenemos el 15% en las ediciones especiales de los perfumes entonces estamos aquí y los esperamos en la 9645 East Colonial Dry Suite 105 y nuestro horario es de lunes a sábado de 10 a 7 de la noche así que si salen de su trabajito tienen tiempo para que puedan pasar acá y nos puedan visitar y les atenderemos muy cordialmente ah pues que bueno que bueno y sabemos que ustedes están una vez más en el 9645 del East Colonial Dry ok allí con el 407-237-9850 oye puedes llamarla puedes preguntarle qué fragancias tiene para hombres y para mujeres así es que no dejes pasar esta oportunidad oye te lo están poniendo bien fácil el día de las madres ok puedes pasar por 7 perfumes y encontrar el perfume el perfume ideal para ti o para tu mamá o para tu hermana si no te gusta para tu chilla para que tú quieras para que tú quieras para todos Magda tenemos perfumes también para niños tenemos de niños jovencitas para la más grandecita ya para adultos hay para todas las edades entonces pueden pasar por acá y también tengo otra noticia Magda para la gente las personas que quieren también ser sus propios jefes ok estamos haciendo esta oferta pueden pasar por acá y les daremos precios por mayor al mayor entonces pueden ellos empezar a obtener sus propias ganancias siendo sus propios jefes y trabajando en el horario que más les convenga ah eso está bueno así es que los números a llamar si no tienes trabajo oye y necesitas un part time o necesitas un trabajo maybe viernes o sábado llámate a 7 perfumes al 407 237 9850 y allí te van a atender es un negocio en familia te huele te huele eso no estás sintiendo la buena fragancia no lo pasé aquellos que por ahí tienen su esposa que tiene un olorcito que pasen por allí porque se lo van a arreglar el problema ahí te arreglan el problema ok pues muchísimas gracias patricia recuerden pasar por 7 perfumes donde tienen descuentos y no dejes pasar cómprale el regalito a tu mami a tu hermana a quien sea pero cómpralo en 7 perfumes muchas gracias patricia gracias a ustedes que pasen un buen fin de semana ok bueno nos vemos prontito por allí bueno señoras y señores muchísimas gracias por estar en sintonía a todos y tenemos muchísima gente por aquí porque Bomi no me hace caso acá mira buenas tardes a Luis Mariteri tenemos por ahí el área tenemos por ahí a Marcos Rivera Luis Ponilla Toyota Club Bridgeport en la casa un aplauso para Luis ok tenemos muchísima pero que muchísima gente ok así es que estamos bien 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 activaditos yo quiero enviarle un fuerte saludo por aquí tenemos a Gabriel Rodríguez participando allá en la isla del encanto ok bueno ahora que la semana pasada verdad mi amigo Alex se estuvo celebrando los 50 años de las Gator Nationals eh pero eh me tienen que dar tiempo ok eso eso no los apuro los apuro ok eh quien fue el ganador ahí Luis Felipe ponle ahí ponme 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 ahí los videitos de ok mira Richie Richie Crampton fue el ganador en en el Top Fuel de las Gator Nationals pero vamos a ver ciertos eh accidentes que pasaron por allí bien feo ok bien feo pasaron por allí eh tenemos también el otro piloto este piloto el piloto Tommy Tommy Johnson verdad eso lo tenemos por ahí sufre otro accidente este fue una explosión grandísima wow oye y el y el retrato ni la N Charay se percató de coger ese retrato lo cogió una persona del público si yo hubiera estado allí yo lo hubiera tomado hay par de fotos yo lo hubiera tomado hoy oye de la de los 50 las Gator Nationals este es el evento más grande esto es como 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 la NASCAR como Daytona 500 pues este es el otro eventazo y tuvimos la oportunidad miren cómo van esa gente por ahí disparada miren cómo quedó ese auto tú has visto Alex cómo pasó tremendo 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 míralo míralo wow tenemos muchísimo muchísimo y está pasando los visuales bueno ahora eh quiero hablarles de lo del chico de los en los prox stock los motorcycle con los chicos en dos ruedas y le quiero enviar un saludito a nuestro amigo Héctor Arana Junior que en puntos está número tercero ok los chicos en dos ruedas y por supuesto pues Heinz se llevó el triunfo ese chico siempre gana siempre gana todos los años nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a este chico y él es bien humilde bien humilde igual que Héctor Arana verdad oye 675 ok a 199 millas eso fue en la temporada pasada pero este año pues quedó en primer lugar señores Bombi que tenemos que está pasando hoy en nuestras pistas cercanas tenemos por ahí en Bradenton nuestra pista tenemos Bradenton 2019 Bracket Series ok eso hoy eso hoy 2500 super pro exactamente ellos abrieron los gates a las 8 de la mañana y empezaron a correr a las 10 de la mañana así que hay tremendo allí de pelote corriendo todo el mundo en la pista de Bradenton en el día de hoy y mañana tenemos Bradenton Motorsports para todos aquellos para todos aquellos que les gusta pues todos los autos están invitados todos los troces están invitados todas las motoras están invitadas en el día de mañana en el Run Day Sunday en Bradenton gates open at 10 a.m truck hot at 11 a.m 29 está sucediendo algo we have a Ratchet Fridays party car meet drag racing presented by Nice One March 29 Bradenton Motorsports open to all important domestic cars and trucks and bikes ok ladies are free all night ay que bueno that's good ladies are free all night Bradenton Motorsports ok le sigue por ahí el otro día Battle in the Bay yeah Battle in the Bay there you go March 30 2019 Bradenton Motorsports marzo 30 ya ahorita ya ahorita gates open at 3 p.m track side at 5 p.m shootout starts at 7 p.m track close at 11 p.m Bradenton Motorsports y el próximo evento es TRC Streetcar Almaggan yeah Armageddon Bradenton Motorsports April 6 digan presente ese va a estar bueno eso es en abril 6 si oíste Alex tú tienes que ir a uno de estos eventos son tremendos entonces we have April 13 2019 what is it Cletus Cletus and Cards Florida Bradenton Motorsports Citrus Citrus I guess no I don't say Citrus pero está como ahí enredado Demolition Drag Racing $5,000 burnout contest Jet Dragsters Drag Racing all day that's gonna be good y en Pan Beach y en Pan Beach que tenemos Luis Felipe por ahí pues Street Street Kings del 31 de marzo y luego nos sigue en Maple Grove Luis Felipe que hay en Maple Grove bueno pues Bombi Import Domestic Nationals April 26 27 28 at Maple Grove May Quiz 16 X4 World Drive ATV Bracket 1 1050 Index 750 Motora Auto Car Show Custom Toys Creemos que nos vamos para el 26 y el 28 nos vamos para allá para Maple Grove Kids Free 10 and Under ah tremendo ventaja so that's gonna be good ok esa es la vuelta por allí Import and Domestic Nationals saluditos a Minerva Rodríguez saludos ella dice saludos mucho éxito siempre y tenemos a Don J. García dice Bombay Subbrother de Brooklyn ese lo conoces tú that's Don man what's going on man everything good hope everything is alright he's watching he's watching don García they were watching saludos a todos oh my god so many people Heriberto Rodríguez está por ahí también Don García Minerva Rovira tenemos a Drag Racing Martínez un aplauso oye tanto tiempo oye y ya mismito viene nuestro amigo Alan Alan Román contándolo todo desde el surface de allá Salinas Puerto Rico y nos vamos detrás de bastidores ok Alan cuando tú digas ve ok y tenemos por ahí también que tenemos Luis Felipe ah oye quiero enviarle un saludo a la Nanny Racing eso es así Nanny Racing él apunta pero no dice a la Nanny Racing que está compitiendo allá en Salinas Puerto Rico así que muchísimo éxito mucha suerte a ellos éxito para mi chica que mira estoy lucendo sus colores y hablando de otra cosita no dejes de anunciarte en el Super Compacto ok Super Compacto tu revista una revista seria para el fiebre una revista seria oye si quieres darle resultados a tu negocio que des resultados anúnciate ahí en el Super Compacto y llámalos al 787 399 32 34 Super Compacto la revista Racing de calidad don't miss it ahí lo tienen tremendo tremendo retrato DJ Misterio dice saludo saludo a Osby y Lyca Music saludos a ellos Nani Racing saludos dicen por ahí bueno vamos a los a los a los que bueno quiero saluditos quiero felicitar también a a Coquitín a Luis y a Cris Jiménez por el trabajo que hicieron allá en su auto también quiero enviar un saludo a Jimmy a todo el grupo a Michael Malcriado al Taxi Chanito Martín al Jerry y todo ese equipo los Simala a Cheito a Guayabita y su familia que están en la casa tomando café y escuchando el show saludo a Rafi y la Bicha Chapita Macho Design Pejo Performance Freddy Love que está por ahí saludo Chuito Genio saludos a toda esa gente y este para adelante hoy tengo el ganador del evento hoy es sábado pero yo sé quién va a ganar el evento no lo diga el Christopher en la categoría del voy a Christopher si eso es así anda pal cará vamos al Christopher y suelta a todos allá en Salinas ya entonces ahora que nos tenemos ah Gloria Hair Salón por favor Gloria oye tengo algo bien chévere vuelve tenemos otra llamadita por ahí la cogemos un segundito vuelve a enamorarte de tu cabello luciendo radiante con los últimos adelantos en tratamientos para tu cabello oye llama a Gloria al teléfono 407-275-6494 donde se especializan en manicure pedicure tintes recortes peinados que no tiene Gloria Hair Salón mi amiguita y a todo el team de Gloria Hair Salón están ellos en el 9645 del East Colonial Drive una vez más 407-275-6494 Gloria Hair Salón donde la estrella eres tú ok tenemos una llamada por ahí ¿verdad que sí? ah bueno pues vamos a ver adelante estás en el aire hello buenas tardes ¿quién habla? habla Gabriel buenas tardes ¡Gabrielo! ¡Wow! el chico oye Gabriel primero antes que nada me gustaría me entiendo darle la gracias a ustedes por la oportunidad gracias a Misterio me entiendo por darme la oportunidad sin haberme así conocido tampoco gracias a Chupi me entiendo y gracias a ustedes el show Revoluciones por Minuto a Rompiendo de Tahuagui a Tahuagui a Puerto Rico ¡ay eso vale! oye Gabriel ¿cuándo comienzas ¿cuándo comienzas con esas líricas? porque bueno no sé cuéntanos un poquito cuéntanos ¿cómo comienzas? bueno te voy a hablar claro yo nunca tuve deseo de hacer música yo nunca me vi me entiende con el deseo de hacer música de hacer artista un día improvisando así en el con los panitas se puede decir en el carro un amigo mío me escuchó me dijo mira yo pienso que tú le metes vamos a trabajar juntos y David subió mi propia canción que de hecho fue escrita por él y de ahí en adelante este me entiende de ahí en adelante me enamoré me enamoré de escribir y de ahí en adelante ya tú sabes ¿quiénes han sido pues la gente que te inspira? cuéntanos un poquito Gabriel este fíjate a mí me gusta mucho la música de allá afuera mucho este yo veo mi mi gente así de admirar son se me entiende gente como Drake este así de acá de Puerto Rico Mickey Wood se la vi a Mickey Wood este a My Tower este se la vi a Noel mucho este gente que me estuviera así de allá afuera este me entiende ya serían gente como Young Dolph este así gente me entiende Future Young Talk de gente de Gucci Mane que inspiraron el tránsito del principio sí hay billetes largos hay en esos nombres ok cuéntame Gabriel cuéntanos tú a quién tú le dedicas tus líricas tú eres universal o tienes un propósito de dedicar tus líricas cuéntame este sí sí me gustaría obviamente que mis líricas sean algo que la gente pueda admirar para atrás y recordarlas me entiende algo que les traiga una buena memoria ok eso siempre me entiende claro ese es el deseo de un artista dejar algo me entiende implantado no solamente algo que tú lo escuches y se te olvide el otro día ok este mi plan es nada seguir este seguir este más o menos mis canciones así como esa que ustedes tienen ahí es la vamos a escuchar la vamos a escuchar ya mismo con quiénes has participado eres de Aguadilla Puerto Rico verdad sí yo soy de Aguadilla Puerto Rico ok ok ahora mismo yo no he participado así con yo no he hecho ningún featuring con ningún artista grande todavía ok yo solamente grabo con un panita mío de aquí de Aguadilla también yanquisito saludos a él también él sabe la que hay con él la única persona que yo me entiende me relaciono así en cuestión de montar a alguien más en mis canciones soy bien maniático para eso eso vale no a mí me encantó desde el primer momento que escuché tu canción me encantó pero vamos a dejar que el público escucha la canción quédate ahí no te retire volvemos contigo vamos a escucharla Gabriel gracias vamos a escuchar la canción gracias ok viene un momento viene un momento ya en un momentito en un momentito la tengo la tengo ya mismo no te vayas Gabrielo y comienza hay alguna persona en tu familia que son artistas no ninguno nadie en mi familia es artista al revés toda mi familia tú me entiendes mientras más son bien alejados de eso no me entiendes no son tú me entiendes no están no están en ese pero te apoyan eso vale oye Gabrielo Gabrielo ¿qué edad tienes? si se puede decirme yo tengo 20 añitos pero si es un caramba caramba si él tiene 20 yo tengo 20 añitos acabo de cumplir tengo 20 añitos en noviembre gracias al señor eso vale felicidades bueno pues vamos a dejar que el público escuche la canción de Gabrielo ahí va Rubel stop playing que quieras que me quede en Melanice que en tu piel me arrede es que ya no sé cuántas drogas he tomado para olvidarte en Melanice en Melanice que quieras que me quede es que ya no sé que en tu piel me arrede es que ya no sé cuántas drogas he tomado para olvidarte en Melanice yo era parte de tu dieta y de tu receta sinceramente le dije que no se comprometa que no la veo en mis metas por los opuestos jamás y nunca se conecta pensamientos breves me desahogo con mis canciones ya que por mí tú no mueres no preguntarle qué sucede es que en mi latido puede que se enreden cuando tiene alguien de frente que puede que por mí espere siento enfermizo sumisivo o agresivo viste algo que me consumía dinero pero me dejaste sin recibo por el error más grande que ha nacido con esto me despido y ahora he sido perceptivo y estoy mal no me siento wow vamos a darle un aplauso gracias vamos a seguir usando esa canción porque queremos que el público la escuche y de verdad que tienes un talento Gabrielo extraordinario es innato en él es único que bien y espero que sigas compartiendo con nosotros Gabrielo y esta no va a ser la primera presentación aquí nosotros queremos que estés en vivo que estés en vivo aquí con nosotros ¿verdad que sí? seguro que sí Alex yo quiero estar ahí en vivo y nuevamente gracias a todos ustedes otra vez tienen una pregunta aquí una pregunta te van a hacer una pregunta Gabrielo bueno ya seguramente nosotros nos hemos convertido en fanáticos tuyos Gabrielo y también los oyentes de revoluciones por minuto redes sociales si manejas una cuenta de Instagram una cuenta de Facebook o Twitter para nosotros seguirte también si mi hermano seguro que si me pueden seguir en who is Gabrielo eso es en Instagram who de quien is Gabrielo sencillo esas son muy redes y en Facebook tú salgo como Gabrielo también que me pueden buscar en confianza que bien eso vale y tiene que componernos aquí algo no sé seguro que sí seguro que sí cuando estemos ahí hacemos de todo lo que ustedes digan hacemos lo de chévere 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 de Jodilla Puerto Rico Gabrielo Gabrielo oye me encanta ok así es que es que apoyarlo tremendo vamos a ver si hay alguna persona por ahí algún productor oye que quieran grabar una ayudita o cualquier cosa 20 años 20 años oye voy a ser tu madrina ok Gabrielo ya lo sabes quiero ser tu madrina ok ok bueno bueno sigue Bombi no no gracias por llamar y sigue para adelante y ya tú sabes que va a haber gente en el medio tratando de meter el pie pero no te vas a dejar llevar hay que seguir enfocado por ahí para abajo porque hay mucha gente con cola mala ¿entiendes? pero está haciendo tremendo trabajo excelente tremenda música y eso es lo que vale y gracias y saludos a todas las familias y bendiciones gracias a ustedes me entiendes gracias a ustedes me entiendes por nuevamente la oportunidad ya tú sabes gracias a ustedes y seguimos rompiendo y si yo sé que mucha gente que trata de meterle el pie a uno pero tranquilo que el que está lo que está escrito está escrito eso vale y si Dios quiere ya tú sabes vamos a llegar eso es así claro claro bueno muchísimas gracias Gabrielo directamente señoras y señores desde Puerto Rico ya soy madrina de Gabrielo aquí ahí va vamos a terminar con esa canción ahí ya tenemos gracias Gabrielo sumisivo o agresivo este es algo que me consume a dinero pero me dejaste sin recibo con el error más grande que ha nacido con esto me despido yo ahora he sido perceptivo y esto es mal no me siento incorrecto por el mal en tu cama quiero estar me quiero involucrar tal vez hace mal y en tus cenizas descansar bueno bienvenidos bienvenidos una vez más a revoluciones por minuto y ahora tenemos directamente desde Puerto Rico a mi amiguito Alan Román un aplauso desde el surface desde el surface nos fuimos underground Alan cuéntanos un poco cómo le estás pasando allá en Puerto Rico la isla del encanto baby bueno primeramente usted está bien caliente bien soleado bien seco y pues ahí están los carros el Team USA está siendo infeccionado Soyang ya le corrieron un problema que fue que rompieron el water cooler ayer esta noche está madrugada estuvieron todas las madrugadas bregando en él lo dejaron se pararon esta mañana vieron trataron de bajarlo dos veces tienen unos problemitas de ajuste se dejó ajuste casi no lo completo prácticamente a él estaba corriendo los carros de 10 y no de segundo ahora mismo la mani y esa gente pues todavía están en ajuste que es lo que yo he visto ahí que están en inspección y eso ok no ha bajado el Mextelab a la 1.45 acaba de bajar se tiró un 4.0 en el octavo no pudo bajar completo ok ok si está teniendo ciertos problemas el Mextelab tiene problemas está enfrentando problemas vamos a ver si los muchachos allá de la escudería Mextelab pues arreglan el problema ¿verdad que sí? lo arreglan pero pues ya tú sabes Jorge Lacano estuvo desde las 5 de la mañana él no ha dormido nada él estuvo en su taller bregando en el motor de Mextelab ok que tienen por supuesto tienen dos motores de ellos tienen un tubo completamente nuevo para ese carro y pues a ver que pues si se le endereza la vena que le haga la vena y si puede pues hacer los 5 segundos acá en Salinas Peakway ok que es lo que ellos están también buscando el carro de Víctor Iván finalmente lo sacaron del vagón ya se le está ahí enseñando al público ya se fue a inspección y en breve pues estará bajando al cuarto de milla oh wow pues tremendo oye y como va Loquito como le va Loquito 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 presenta que tiene ayer tuvo unos pequeños problemas pero el man ahí está cubriendo el motor completo con una manta pues le deja saber al público que parece que hay unos secretos bastante grandes abajo del bonete que no quiere que nadie sepa así que sorpresa tiene así que algo viene por ahí oh wow porque el motor no lo ha enseñado en todo lo que va y el Rafaelito pues continúa con los récords eh cuéntanos el Rafaelito pues está ahí bajo la carpa durmiendo porque él sabe lo que tiene él llegó directamente a los unidos bajado del vagón y se tiene un 64 allá que fue el miércoles si no me equivoco ¿no? ajá por ahí sí pues él no haya corrido no ha bajado pues ya ellos saben lo que tienen ellos van a bajar ya mismo pues para la cualificación me imagino porque se lo han probado hoy el profesor ya ha visto lo que pasó ayer 667 si no me equivoco correcto ya ellos están probados hoy tienen que bajar otra vez todos ellos tienen que bajar hoy y pues está esto aquí incendio la pista se llena más todavía oye oye me imagino que Papolo está súper contento papolo está súper contento además de que esta semana se le cumplió bajar a los 5 segundos y pues ayer no le tiró al cuarto de milla porque dijo que cada vez vimos acá cada vez que pasaba el octavo pues marcaba además pues yo no fui allá a comunicar con el team que estaba pasando pero aunque no que ellos no le iban a tirar al cuarto de milla así fuera del evento oh wow ya ellos saben ya lo que tienen en mente si ya ellos saben lo que tienen ellos quieren cumplir la meta de los 5 segundos ahora pues están esperando un camarón blanco que se dice llamar el big deal que salga de la cueva que yo no sé cuánto lleva guardado para que compara ese récord wow el venenum no está ¿verdad? el venenum pues tuvo sus problemas personales pues tienen que estar de la familia primero eso es así la mujer de él dice que si va si va a tener la hija de esta semana este fin de semana y pues está en veremos a ver si si la tiene si no pues pero como que la familia es primero eso es así no y gracias a ti Alan por todo lo que haces gracias a ti que siempre estás en el sol ahí combatiendo el sol ese que haces y no es muy bueno y gracias otra vez por lo que tú haces tu trabajo que hay mucha gente que no lo ven pero como quiera estás comentando lo que está pasando y eso vale sí gracias Alan porque definitivamente pues te agradecemos muchísimo tu participación aquí en Revoluciones por Minuto y sabemos que siempre nos pones al día ¿verdad? ¿ok? no y otra cosa cualquier persona que esté por ahí vean a Alan lleven algo de tomar una comidita o algo apoyen ellos la cervecita la cervecita que te vi aunque me den una corona fría eso yo estoy yo estoy yo estoy yo estoy ya me he tomado tres y en verdad pues no me han hecho nada porque pues está calor hermano esto no está bueno ok eso vale Alan oye cuéntanos del Quiles Quiles Racing Quiles el Quiles está bien no hay nada que buscarla ahí ¿yo sabes lo que tienen? hoy no han bajado ayer bajaron lo cual fue el número exactamente yo estuve grabando todas las tardes de ayer hoy voy a estar grabando voy a estar en los bleachers porque sabes que los míos son los bleachers no soy media espera en los bleachers no tiene problemas te voy a decir algo tú eres mejor que un media que se haya graduado 20 veces por ahí muchachos por lo menos tú lo admites que estás en los bleachers tú lo admites tú lo admites ok soy bleachero y la verdad me gusta estar más en los bleachers porque pues uno además de que uno está haciendo los videos pues uno disfruta con el público uno habla lo que uno se le dé la gana y pues la verdad pues uno se goza abajo no estar allá arriba que estar allá abajo solo además uno para allá va a bajar la vida y pues ese trabajito no me llama la atención que bueno que bueno muchas gracias muchas gracias ya pronto nos vamos a ver verdad que sí por ahí así es que Alan gracias gracias mil y oye cuéntanos el del Soyan el Soyan todavía está ahí no ha salido todavía él sabe lo que tiene debajo del hood todavía no ha dado un pase el Soyan el Soyan trató el Soyan trató hoy ajá él tuvo problemas de dirección después hay algo que pasa después de los 60 pies él tiene un problemita van a seguir tratando ayer el Soyan trató y reventó el watercol eso es así en la línea ok ok bueno entonces ahora pues tienen esto arreglado pero tienen suele que es un carro completamente nuevo y eso es todo ajuste se le va a dar a ver dónde va ok poquito en poquito yo hablé con alguien ahí un contacto que tengo y ellos van a tratar de hacer el full pass en cuanto ellos se sientan heavy eso vale estamos heavy ok bueno pues Alan gracias Alan muchas 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 gracias ok por siempre estarnos ahí estar ahí siempre y ponernos al día desde el surfers de Salinas Motorsport verdad que cuando ellos están celebrando que están celebrando las Imports de las Américas ok gracias Alan gracias gracias a ustedes ok ok me la tengo directamente desde Puerto Rico I want to give a shout out and I want to say thank you to Jason Miller for taking time to go out to Puerto Rico and prepping the track the track for all of us racers in Puerto Rico and I want to thank Jason Miller again and he does an excellent job wherever he goes and we need him prep talk you prep the track you get the numbers so gracias a Jason Miller por lo que hace y por ayudarnos claro que sí así es que todos están activaditos allá a la una y cincuenta y seis de la tarde señoras y señores pues estamos siempre un saludito a Cristofalia Davidcito allá en la isla ah sí sí a la motora saludos a ellos Davidcito ok bueno saluditos a todo el mundo por ahí si quieres que tu página web produzca vos eso es así pues mira aumenta tu clientela usando tu página web con estrategias que te ayudan a obtener un mejor resultado deja todo eso en manos de un experto llama al 407-694-2654 con precios que se ajustan a tu bolsillo necesitas tarjetas de presentación flyers actividades llama ahora 407-694-2654 y recuerda que esta sección es auspiciada fue auspiciada por el doggy por 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 ahí lo tenemos APS APS ADVANT PRECISION SHOP nadie se acuerda más que yo yo nada más que chévere que chévere cuando es así ok bueno pues chévere Ares que pasa hable algo stay away from there no iban a hablar iban a hablar de la pelea de canelo que también es interesante bueno voy a canelo voy a canelo y el elemento en la isla a quien más es que no puedo no puedo porque todos son puertorriqueños yo tengo el mío y yo no puedo coger lados acuérdense que usted no puede coger lados yo no puedo coger lados pero miren lo que yo estoy utilizando hoy miren mi camión la nanny ya lo habló oye mira mi camisa caramba saluda a la nanny la fémina allá representando los colores purple en puerto rico en el import en el festival import de las américas y enviarle un saludo a melodia ay melodia y francheiro si algo así whatever ellos pronto van a estar aquí con nosotros nos fue muy bien la última vez gracias a ellos esperemos que ellos vengan a visitarnos un día de estos pero fíjate les voy a dejar con una con algo que me llamó algo bien controversial dice el proyecto de ley de la florida permitiría a los inmigrantes ilegales obtener licencias de conducir y entonces ajá míralo y Felipe aquí está dilo sí estamos poniendo el polo en la pantalla para que puedan votar si están de acuerdo si sí o si no ok si sí o si no este proyecto es un proyecto de ley así es que nos veamos ahí 1 y 59 muchísimas gracias a toda esa gente me fui del aire y se cayó y no pude ver que los lo que tenían ahí pero muchas gracias por mantenerse en sintonía estas cosas pasan de vez en cuando ok así es que los quiero mucho mil felicitaciones a toda esa gente de puerto rico que están allá arriesgando su vida que gane el mejor y la semana que viene les traigo el ganador vamos a ver y y y ¡Suscríbete!